Tiene una camiseta. Tiene una camiseta. Es que se va a ver, o sea, wow wow. Es que se va a ir ya rápido, eh. Wow 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 wow. y 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